DJ 100% Ahora con las mezclas de Javier Todo el poder del merengue El poder del merengue Todo el poder del merengue Ya comprendí De veras no me quieres Me engañas y me hieres por dinero Tú me juntas con cualquiera Sin pensarlo siquiera Money Talks Tan interesada Buena para nada Money Talks Money Talks Tan interesada Buena para nada Oh Es el alacrán que te pica y no es ningún proyecto para estar Nadie se atreve a llamarle el peneo y chivirín, chivirín, yo Mira una jefa y también ella me mira loquísimo Y pasando el palo va a bailar con el prísimo Me tope el alacrán y le digo, ¿qué te pasa? Me regalo un trompón y yo me iba por su casa El chico del alacrán se llevó, llévelo, digo la que El chico del alacrán se llevó, llévelo, llévelo, llévelo El chico del alacrán se llevó, llévelo, digo la que El chico del alacrán se llevó, llévelo, digo la que Estoy haido de este negocio, me dicen hola pero todavía estoy nervioso Porque todo no puede ser como una discoteca Muchas mujeres me tiran sin peleas, pero eso tiene que ser imposible Es increíble que la ignorancia es invisible Escuchando mis palabras en tu cara, escupiéndolos la cara Segundo este yo, mi mundo no es raro, para ti sí es porque canto claro Proyecto uno duro y seguro, ex íctima de los corruptos peleando en la guerra Gringos creen que latinos son una miel de abeja Picando siempre, ahora con el 1-8-7 ¿Tú crees que me vas a noquear? ¿Tú crees que me vas a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? ¿Tú crees que me vas a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? Puta, bomba, alta, bomba Puta, bomba, alta, bomba La vida, el mundo, la ciudad, el barrio La gente que allí vive y lo que pasa a diario Muerte, tanto, sin ningún detalle Las fuerzas de mar dominando la calle Niños que no saben lo que es un cega Que se pasan todo el día Y cuando la pega Que no tiene mucho trabajo Uno va a una escuela Que vive en su vida De que se consuele Dale mente que esto es demasiado profundo Imagíname Mi hijo pagando en el mundo Viviendo, robando, usando droga Es tiempo ya de que apretemos la sopa Competencia Envidia Y mucha ironía Vencemos y dejemos ya esa tiranía Hagamos bien y no miremos a quien Y con el todopoderoso ganaremos un 100 Camina por las pelis del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Pero venga a ver Porque no hay vuelo Camina por las pelis del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Corriendo a mil por segundo Corriendo a mil por segundo Papo amigo, ¿por qué te fuiste? Que me ibas a dejar Nunca me lo dijiste Aquí solo, pero desea mi suerte Espero yo algún día volver a verte Cantar junto a ti Estrechar tu mano Eras más que un amigo Eras como un hermano Artista Ese siempre fue nuestro sueño Lograrlo Con nuestra humildad y el empeño Eras dueño de ese público que te anima Por la puta Así decías en la tarina Es hora de bailar ¡Vamos a un bebé! El pueblo llora Porque nuestro papo se fue En el cuerpo Y su alma sigue conmigo Y al ser significado De la palabra amigo Eras tú Todo el mundo sabe por qué Ahora te pregunto ¡Vuelve! Amigo por favor Yo quiero estar contigo ¡Vuelve! Pero que triste es Perder a buen amigo ¡Vuelve! Busco la solución Pero no la consigo Amigo Contigo en el cielo Volveré a cantar ¡Vuelve! Amigo por favor Yo quiero estar contigo ¡Vuelve! Pero que triste es Perder a buen amigo Contigo vuelve Busco la solución Pero no la consigo Amigo Contigo en el cielo Volveré a cantar La gran sensación Otra vez con mi canción Y una nueva audiencia Con mucha emoción Pues yo traigo fiesta Todos gritan ¡Sí! Es primer impacto Porque ocurrió así Así que ¡Volveré! Volví y vuelvo Problemas conmigo Sin problemas lo resuelvo Bailen gozan Bailen gozan, bailen letras De san y papo Música de Don Pavel Y es pa' que te molte Pa' que te gruje ¡Cuidado si me pisa! Bueno me empujes Ni con la grúa De un hit boloto Y me doy un trago Pero con coco No traigo poco Yo lo que escucho ¿Cuándo trajiste? Vine con mucha alegría Dinero, mujeres, amor Mmm, ok Así es mejor pa' gozar En esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente en esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente en esta fiesta Ay, cómo se mueve Esa chica, cómo se mueve La cintura, cómo la mueve Me enloquece cuando se mueve Sabrosura, locura Qué chula Me gusta cómo mueve su cintura Don't stop Keep it up What's up? Dame más Más calor Más sabor ¡Uh! Tiene control Con ese movimiento de cadera ¿Quién le gana a esa jeva? ¿Quién le gana a esa jeva? Ey, no Yo no me atrevo Tiene candela Tiene candela Y si te pasa Te quema Aunque tú no quieras Te quema Ay, qué buena está Esa jeva Cómo se menea Pero qué, qué, qué Cómo se menea Pero qué, qué, qué Cómo se menea Ey, en esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueve en esta fiesta Música de choque Música de choque Cómo se menea 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 Tiene candela Cómo se menea Y soy Remezcla Cómo se menea De la lucha Cómo se menea Tiene candela Cómo se menea